Lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar, pide a puerta que lo saca. Arriba, 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 jugando, relojando, relojando, arriba, mapeando, mapeando, cambio, cambio, arriba, cambio, cambio. Lo estamos mirando, sigue mapeando el toro, sigue mapeando el toro, sigue mapeando el toro y se ve el chisteo. ¡Aww! ¡Méjate la banqueta, méjate la banqueta nuestro convenio! ¡Qué linda jolada!